Maite es una de las pacientes que acudió al Centro de Estética de la Doctora Miriam de Isamón y hoy quiere compartir el testimonio con todos ustedes. Les quiero contar que ella fue reina del Carnaval Correntino, ya que hace 16 años que participa y también tuvo numerosos premios que nos vas a estar contando. ¿Cómo estás, Maite? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diana? Acá estamos, bueno, a dar testimonio de la verdad que los logros y las cosas tan lindas que me encontré acá en el Instituto de la Doctora. ¿Y cómo avanza la medicina? ¿No es cierto? Pero contame cómo llegaste vos al Centro de Estética. Bueno, mirá, llegué al Centro de Estética por tu programa de televisión, comentarios, la verdad que me pareció algo serio, profesional y bueno, entonces vine y lo comprobé. Realmente estoy muy contenta porque encontré, aparte de lo que buscaba, encontré una calidez desde la primera persona que te recibe hasta la doctora y todo el equipo, la verdad que es muy importante para mí eso. Seguro. Y esa calidez, bueno, me llevó a continuar. A continuar, exactamente todos los tratamientos. Exacto, exacto. Bueno, contame, ¿cuáles fueron esos tratamientos que te realizaste y cuáles fueron tus molestias? ¿No? En la parte facial, vamos. Bueno, yo es amante del sol toda mi vida, con los cuidados de siempre de la adolescencia, que uno se descuida. Vamos a decir que no hay que tomar sol. No es recomendable tomar sol, o sea, lo mínimo indispensable que necesita por la vitamina D, es necesaria para el organismo en los horarios correctos, o sea, lograr una conducta con el sol que uno, lamentablemente, cuando pasan los años empieza a notar los daños que tuvo. Bueno, entonces fui a la doctora y quería sacarme un poco las manchas y la verdad que me hizo el láser pixel asombroso, porque no solamente me sacó las manchas, sino también me mejoró la textura, logré una frescura, claro, una iluminación natural y la verdad que logré lo que realmente quería. ¿Esperabas que en tan poco tiempo tengas estos resultados o pensaste que iba a ser más progresivo? No, pensé que iba a ser más progresivo, que me iba a llevar mucho tiempo y la verdad que después de la primera sesión, bueno, pasaron unos días y ya empecé a notar los cambios, hasta la textura de la piel, la lozanía, hasta la gente misma me decía, ¿qué tenés, qué tenés algo raro? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué tenés? Bueno, y la verdad que sí, es impresionante lo que avanza la ciencia y bueno, Y sin pasar por el quirófano. Y sin pasar por el quirófano y tener la suerte de poder tenerlo acá en nuestra ciudad, ¿no? Aquí en Corrientes. Aquí en Corrientes. Tenemos que viajar y les hablas, bueno, esto también es importante porque en medicina estética se continúa creciendo. ¿Cuánto tiempo duró la sesión? ¿Fue doloroso para vos? No, nada, 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 fue, no, ni cinco minutos, fue una cosa rapidísima, nada de dolor, precaución, de poner algún poco de hielo, pero la verdad que nada traumático, la verdad que vale la pena, realmente sí. Bueno, y sobre todo para una mujer que trabaja, porque sabemos que también trabajás, que te ocupás de la familia, de los hijos y por ahí necesitas una recuperación rápida. Sí, no, ni hablar, aparte uno necesita verse bien para sentirse... Bien con uno mismo. Exacto, bien con uno mismo y bueno, y aparte uno trabaja, hay que tener a la familia y todo, es todo un conjunto de cosas que todo esto nos ayuda a que, como nuestros tiempos siempre son cortitos, y la verdad que todos estos tratamientos son en minutos. Ideal para la mujer que está corriendo todo el día. Exacto. Seguís participando de los carnavales correntinos. Sí, seguimos con el vicio, no podemos abandonarlo, pero sí, sí, seguimos. Bueno, y seguramente esto va a continuar también. Lo importante es que encontraste lo que vos venías a buscar. Sí, sí, sí. Que era mejorar la textura, sacarte todas las manchas que tenías del sol. Correcto. Que volvemos a reiterar, no es recomendable tomar sol o si no que lo hagan con un buen factor de protección. Y bueno, contame vos las últimas palabras que tengas para decirnos a aquellas pacientes que quizás están decidiendo si voy o no voy, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Claro. Y otra de las cosas que probé fue el tema de la depilación y realmente en la tercera sesión es algo que el vello casi desapareció. No, es increíble. Ningún tipo de dolor, la verdad que es increíble. Utilizaste el método con el equipo de Soprano. De Soprano, de Soprano, sí. La verdad que rapidísimo. No fue doloroso para eso. No fue doloroso. Y la verdad que estoy muy contenta porque es increíble lo que la ciencia realmente ha logrado. Ha logrado y ha logrado que las mujeres se vean más bellas. Tal cual. Espléndidas y sin sacrificio. Exacto, sobre todo. Bueno, muchas gracias, Mayra. No, gracias a vos, Diana. Y bueno, gracias a la doctora. Y ojalá que siga trayendo todas estas cosas que nos cautivan a las mujeres. Y bueno, muchas gracias. Que nos hacen ver lo más linda. Perfecto.